El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando... Preparados, positivos, animados, contentos en una nueva semana que comenzamos en Paso a Paso. Hoy estamos muy positivistas o pasotivistas, ¿cómo decimos? Pasotivistas o positistas. Bienvenidos a Paso a Paso, después de un puente festivo, después de buenas noticias en el deporte colombiano, una nueva semana, un nuevo programa hoy, un programa positivo con todas las de la ley. Bienvenidas, señoritas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola, Leo. Tenemos una compañerita. Una compañerita que siempre está, pero nunca está. Ella es Caro Hernández, muchos la han visto ya en el Mamifiesto, tiene muchos seguidores en su blog de Amo Ser Mamá, es asesora del despacho, hace parte de este equipo orgullosamente en la planeación de los temas, aporta mucho con sus ideas, con sus invitados, con sus inquietudes. Las inquietudes que ustedes le mandan cada rato al blog también son tratadas aquí en Paso a Paso, desde los temas de primera infancia de esta ciudad, lo que nos importa, también está este conocimiento aquí y hoy está ella aquí con nosotros. Caro, bienvenida. Ay, feliz de estar acá y hoy mucho, mucho, mucho más feliz de traer a este par de invitadas tan especiales y que nos van a hacer pensar muy positivos, creo yo. No me diga todavía. No le voy a decir. Y Caro está aquí justamente con nosotros, pues porque nuestro tema es disciplina positiva, Caro se certificó, pero además tiene toda la experiencia desde su vida real, desde su experiencia como experta y nos ha traído otras dos muy expertas, mejor dicho vamos a quedar hoy aquí, súper positivos con la crianza de nuestros hijos. Disciplina positiva, ¿qué es eso? ¿Con qué es común? Pues aquí una introducción y nos vamos ambientando. A ver. Fácil ser niña o niño en un mundo adulto. A veces nos cuesta entenderlos, sobre todo cuando expresan su molestia. Juanito, tienes que portarte bien y hacerle caso a la mamá. Vamos a jugar con los míos. ¿Qué pasó antes? Ya hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No, no quiero. Ya pues, apúrese. No. Ay, no seas mañoso. Hay que ir al jardín infantil. No. Ay, ¿hasta cuándo te digo que tenemos que irnos pronto? ¿Cómo no me entiendes? No quiero caminar, me duele. Ay, otra vez con maña. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. ¿Tratemos de otra forma? Ya hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No, no quiero. No. No me peguen, mi amor. Me duele. Yo no te pego a ti. Estás enojado. Tienes sueño. Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. ¿Tú viste algún sueño feo? Sí. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Mamá, había una araña. Había una araña en el sueño. Sí, y estaba persiguiéndome. Y te dio susto. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. ¡Bueno! ¡Hola! ¡Hora de levantarse! ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. ¡Chao, hijo! ¡Que te vaya bien! ¡Chao, papá! ¿Qué pasa, hijo? ¡Me duele el pie! A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. ¡Oh! ¡Hay una piedra, pues! ¡Ya! ¿Ahora sí? Sí, gracias. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Yo sé que quieres estar conmigo, mi amor. A mí también me gusta estar contigo. A ver, ¿qué te parece que cuando yo me acuerde de ti en mi trabajo, te voy a hacer un dibujo? Y cuando tú te acuerdes de mí, también me haces un dibujo. Y en la tarde, nos entregamos todos los dibujos que hicimos. ¡Te puedo hacer corazones! ¡Qué buena idea, mi amor! ¿Y qué te gustaría que haga yo? Corazones también. ¿Sabes, tía? Juanito está un poquito regalón. Y con un poco de sueño. Es que no durmió muy bien. Tuvo una pesadilla con una araña. ¿Cierto, mi amor? Sí, era fea y me perseguía. Ah, ¿y te dio mucho susto? Sí, me dio miedo. Oye, a mí también hay cosas que me dan susto. ¿Verdad, tía? Sí, pues. Niños, ¿les gustaría que habláramos de las arañas? ¡Sí! Quiero decir algo importante. Cuando los niños estamos molestos o tenemos rabia, necesitamos que nos escuchen. ¡Me duele el pie! A ver, ¿qué pie le duele? Ese mamá. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Que respeten nuestros tiempos. A veces no podemos ir tan rápido como los grandes quieren. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor. Pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Que nos ayuden a entender qué nos pasa. Estás enojado. Tienes sueño. Tuviste algún sueño feo y te dio susto. Ayuda para calmarnos. Nos cuesta hacerlo solitos. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. Que nos digan con claridad lo que nos quieren enseñar. A veces nos dicen, pórtate bien. ¿Qué será eso? No me peguen, mi amor. Yo no te pego a ti. ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Necesitamos que nos traten con respeto y nos den el ejemplo. No nos pidan cosas que los adultos no hacen. ¡No me grites! Es diferente que nos digan... Te estoy escuchando, hijo. No me grites. Yo no te grito a ti. Hábleme suave. Que con su ejemplo nos enseñen a reconocer los errores. Hijo, disculpa. No está bien que te grites. Que nos enseñen a pedir ayuda cuando no podemos resolver solo los problemas. Por favor, ¿puedes ver tú a Juanito? Estoy demasiado nerviosa y no quiero ser pesada con él. Por último, quiero contarles que no somos mañosos. Nos pasan cosas, como a todas las personas. Necesitamos que nos conozcan y nos entiendan, para que nos puedan ayudar a crecer y desarrollarnos muy bien. ¿Creen que puedan ayudarnos? Sí. Sí, sí. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos ayudar. Sí, como dice, paso, paso, aquí. Disciplina positiva. La cogió fácil, Léo. Muy bien. Es nuestro tema de hoy. Disciplina positiva. Aprovechémosla al máximo. De una vez vamos con estas expertas que nos trajo hoy Caro Hernández. Aquí está, la experta. Hola, Invitemos entonces a nuestro ay, estoy yo hoy más contento entre estas mujeres, tenemos nada más y nada menos que a Gigliola Núñez Coronel Gigliola Núñez Coronel, que bonito que sea una coronel la que nos venga a hablar de disciplina positiva así es, ella es certificada como entrenadora líder de disciplina positiva es conferencista por la Asociación de Disciplina Positiva de los Estados Unidos y ha certificado a más de 600 padres y educadores en todo este tema pero lo más importante es que es mamá de Juliana y Salomé Juliana tiene 19 y Salomé tiene 9 años toda la experiencia del mundo y viene también acompañada de Lady Verania García que es la mamá de Jacobo y Emma y también tiene un recorrido muy importante en esto de la disciplina positiva, que rico tenerlas acá con nosotros en paso a paso para dar este nuevo paso, muy esperado además por cierto las esperábamos en agosto desde hace muchos abriles para abriles las puertas de paso a paso muy bien, empecemos por el principio ustedes que tanto saben de este tema últimamente cuando uno está relacionado con temas de crianza de niños, por supuesto paso a paso no es la excepción uno oye mucho ese término disciplina positiva ¿eso qué es? bueno pues disciplina positiva es una metodología que está basada en la filosofía de Alfred Alder y él que, ¿cuál era su filosofía? él decía la importancia de tratar a todos los seres humanos con la misma dignidad y respeto incluyendo a los niños y esto ¿qué quiere decir? el respeto mutuo, se basa en el respeto mutuo en la importancia de nosotros como padres respetarnos y respetar a nuestros hijos disciplina positiva nosotros respetarnos como padres y respetar a nuestros hijos eso cuando uno habla también de estos temas de crianza se ha vuelto un dolor de cabeza para los papás porque cuesta tanto la disciplina con los hijos yo pienso que la razón por la que cuesta es porque terminamos nosotros también muy agotados cuando el adulto está agotado en ese proceso de criar a sus hijos o de dedicarles tiempo a sus hijos porque tienen mil y mil cosas que hacer a nivel personal resulta muy difícil educar con respeto y resulta muy difícil educar con toda la conciencia de lo que significa el trabajo que estamos haciendo nosotros día a día en casa entonces yo creo que resulta difícil por eso porque el adulto al final pierde el control y cuando el adulto pierde el control definitivamente usa estrategias que no necesariamente son las más adecuadas para desarrollarles las habilidades que nuestros hijos necesitan para salir adelante dentro de esta sociedad ¿Cómo hablar de disciplina con nuestros hijos sin castigos, sin gritos, sin peleas? ¿Cómo establecer esas normas? Muy bien, como les decía y lo veíamos en el video cuán importantes somos nosotros como adultos nosotros somos los modelos de nuestros hijos y para evitar usar ese tipo de estrategias que al final las usamos porque es el último recurso o el único recurso que tenemos tiene que ver porque nosotros de adulto perdemos nuevamente el control y para poder evitar usar ese tipo de castigos represarias, manipulaciones que usamos primero es muy importante que el adulto se respete a él realizando un trabajo serio de cuidarse a sí mismo el tema del cuidarnos a nosotros y se los compartimos nosotros en los talleres cuando preguntamos del 1 al 10 que tanto se cuidan los papás las mamás resulta que se califican bajito y eso influye en la manera como se relacionan con el otro porque si ellos no están bien si ellos no se sienten bien es muy difícil que puedan de verdad cuando están conectados con sus hijos darse cuenta del largo plazo darse cuenta que lo que están haciendo cuánto les pueda afectar a los niños en su desarrollo entonces creo que la razón fundamental es esta que no tenemos el control y el control no lo tenemos o perdemos muy fácilmente el control o como decía el video nos ponemos nerviosos cuando no sacamos tiempo para cuidarnos a nosotros entonces la primera invitación para trabajar este tema de la disciplina positiva las familias la primera invitación es pensar en cómo ustedes pueden hacer en casa para cuidarse a ustedes mismos establecer pequeños pasos de autocuidado hay otro tema que a mi siempre me ha inquietado y es que puede aprender un niño cuando lo castigamos o que puede aprender un niño cuando lo premiamos bueno pues realmente yo también los invito a ustedes a que hagamos como un viaje a través del tiempo y pensemos cuando a nosotros nos castigaban o cuando a nosotros nos premiaban qué era lo que sentíamos y con esto les quiero decir que cuando le damos un premio a un niño le estamos diciendo tú solamente puedes cuando te damos algo le estamos quitando la habilidad de hacer realmente algo y cuando lo estamos castigando le estamos diciendo mira lo que pasó o sea lo estamos humillando y no le estamos mostrando realmente cuál es el valor o cuál fue lo que se equivocó y qué podemos hacer cómo podemos reparar ese error realmente nosotros en disciplina positiva vemos el error como oportunidad de aprendizaje y qué pasa cuando lo vemos como oportunidad de aprendizaje es realmente aprender que somos seres imperfectos y que es válido equivocarnos y por eso cuando castigamos a los niños realmente les estamos mostrando que solo cuando no nos portamos bien así es que tenemos que lograr algo esos errores que se toman como aprendizaje es lo que hoy mencionan muchos como consecuencias naturales bueno aquí hay dos cosas también hay consecuencias naturales y hay consecuencias lógicas las consecuencias naturales realmente no tiene la intervención de un adulto la consecuencia natural es ejemplo no comiste más tarde te va a dar hambre pero cuando hay una intervención de un adulto que muchas veces son decimos que son consecuencias lógicas son disfrazadas como castigo eso iba a preguntar yo ¿cómo no disfrazar uno un castigo como consecuencia lógica? porque la consecuencia lógica en esta casa es que si usted no me hace caso no sale eso dirían muchos papás claro que sí pero ¿cómo no disfrazar eso? ¿cómo no disfrazarlo? una consecuencia lógica es algo que anticipo y que realmente debe ser útil y debe ser y debe ser lógica o sea que de verdad sea consecuente con lo que está pasando ¿por ejemplo? bueno por ejemplo yo realmente no voy mucho con las consecuencias lógicas porque me cuesta realmente conseguir una consecuencia lógica pero digamos pero en ese ejemplo que puso Leo por ejemplo uno podría conversar mira vamos a hacer tal cosa si no lo haces obviamente no vas a poder salir o ¿cómo sería? o sea si tú no haces con anticipación yo le digo con anticipación al niño mira sé que está pasando esto estamos teniendo dificultad con esto ¿cómo podemos hacer? lo que va a pasar me recuerdo tú dijiste que si no comía ¿qué? si no me obedece no sale si no me obedece no sale bueno entonces si tú no si tú no haces digamos tiene una actividad para hacer si tú no haces esto hasta que no termines esto no podemos continuar con nuestra siguiente actividad pero yo se lo anticipo más o menos la diferencia entre el castigo y la consecuencia lógica es la anticipación sí porque si yo no le he dicho al niño previamente lo que puede ocurrir y simplemente le digo listo como no me obedece no sales eso ya es castigo pero no solo la anticipación también tiene que ver con que sea útil que la pueda cumplir porque a veces decimos una secuencia no es de la edición un mes pero miércoles un mes y luego nos arrepentimos entonces realmente que sea cumplible y que sea consecuente con lo que está pasando es que las consecuencias cuando nosotros hablamos de consecuencias lógicas desde la disciplina positiva de cumplir unos criterios una es que debe estar relacionada con la acción que ha hecho en este caso el niño otra debe ser respetuosa por lo tanto no puede afectar la dignidad del ser humano y todo aquello que acarrea humillación o hacer sentir mal al otro definitivamente deja de ser inmediatamente una consecuencia lógica adicional debe estar relacionada debe ser respetuosa debe ser razonable por lo tanto debe tener en cuenta la etapa de desarrollo del niño y por último debe ser dicha con anticipación que era uno de los criterios que comentaba Leidy debe ser o sea que el niño de antemano sabe a qué va a ocurrir en el momento que le está tomando la decisión por ejemplo si un niño decide no llevar al colegio vamos a hablar aquí porque es como es mucho más fácil entender esto desde este lado cuando un niño decide no llevar una tarea al colegio normalmente en los colegios tienen ciertos criterios frente a los niños que no hacen las tareas por ejemplo los llevan al salón para que se desatrasen el niño desde casa cuando está tomando la decisión de no hacer la tarea él sabe perfectamente lo que le va a pasar o sea que él asume la consecuencia de su decisión ¿listo? ahora cuando hablamos en disciplina positiva decimos vamos más allá de las consecuencias y es enfoquémonos en soluciones cuando nos enfocamos en soluciones sacamos hacia adelante la situación por ejemplo en el mismo caso el niño que no hace la tarea si nosotros como adultos si nosotros como familia pensamos venga chico ¿qué está pasando? ¿qué hacemos para que este tema de la tarea deje de pasarte? cuéntanos ¿qué está ocurriendo? generemos juntos soluciones ¿qué va a ocurrir con la misma situación de la tarea? pues sencillamente al enfocarse en una solución el niño seguramente y al usar la estrategia va a salir adelante de esa situación y aunque pueda asumir X consecuencia de la situación pero al enfocarnos en soluciones va a salir adelante ya el niño reiteradamente que no traía la tarea seguramente va a dejar va a dejar de no traer la tarea y efectivamente la va a empezar a llevar hay veces que las familias nos preguntan pero ¿cómo así? entonces todo hay que enfocarnos en soluciones y es ¿qué sucede cuando una solución no funciona? ¿qué hacemos normalmente en nuestra cotidianidad? pues nos enfocamos en otra solución y es exactamente igual con nuestros hijos con los desafíos que tenemos en casa cuando tengamos retos en casa es chequear y ver cómo nos enfocamos en soluciones frente a esta situación que nos está pasando que no que muchos de los temas que hemos tocado acá siempre hemos resuelto este tema diciendo que la solución la tienen ellos pues si no que a veces no los tomamos en cuenta no los tomamos en cuenta ¿qué quieres que hagamos? ¿qué propones? ¿cómo lo solucionamos? y es increíble ¿qué quieres que haga? sí y es increíble la cantidad de ideas que tienen que tienen nuestros hijos al final es creer y confiar y eso de creer y confiar en ellos parte de la misma desde el mismo principio de te respeto y porque te respeto creo y confío en ti y te invito a que hagas parte de este proceso a mí me ha pasado que ahí está la magia pues con mis hijos yo creo que la magia de la disciplina positiva o por lo que yo me sentí atraída a la disciplina positiva y elegí formarme más en el tema fue que cuando yo me hice consciente que mis prácticas estaban irrespetando de alguna manera la integridad de mi hijo mayor y empecé a respetarlo eso se hizo magia por ejemplo cosas como yo le decía a Salomón Salomón hasta que no comas no vamos al parque ¿cierto? y Salomón pues comía a las carreras o comía no escogía bien los alimentos o comía mal o se manifestaba estar lleno muy rápido mamá ya me llené ya me llené ya me llené y terminábamos en el parque ¿cierto? yo terminaba aburrida porque la norma no se había cumplido bien y él terminaba aburrida porque yo lo había amenazado un poco y había comido a la fuerza de repente le empecé a decir cosas pues en el mismo caso hijo tenemos que comer comer es fundamental para tu desarrollo y yo soy tu mamá yo sé que tú no estás de acuerdo con lo que te serví en este momento escoge que te quieres comer de ese plato ah solo me quiero comer los tomáticos chiquitos listo cómete los tomáticos chiquitos todos los que están en el plato se los comía a todos y yo no hablaba del parque todavía porque el motivador tiene que ser externo y lo interno entonces yo siento que empecé a encontrar que al yo hablar de la situación concreta o sea concentrémonos en que el niño coma porque es importante que coma pero no hay que sacar ni el parque ni la televisión ni el juego como unas estrategias que yo usaba y muchas veces también caigo en volverlas a usar porque sigo siendo imperfecta pero creo que es como la conciencia de que lo que tengo que lograr es que mi hijo se sienta reconocido y al yo reconocerle ese hijo a mí también a veces me pasa que no tengo hambre pero es hora de comer no sobra aclarar aquí pues que caro lo puso con el parque pues no está por demás hacer la claridad de que tampoco mucho menos la chancla la correa el agua fría porque pasa la víbora comercial vamos a la línea que estamos en el 268-6033 tenemos a Diana mamá de Samantha hola Diana ¿cómo estás? ay súper bien súper emocionada se me entiende la cámara y todo nosotros también estamos muy emocionados pues contanos ay para hacerles una pregunta a los expertos es que lo que pasa es que mi hija tiene 15 meses la niña va buen comienzo pues si me entiende y interactúa mucho con los niños la niña comienza a morderlos a pegarles yo no sé cómo corregirlas yo le digo Samantha no amor mire el niño le duele pero no la niña sigue y sigue y hace pataletas se tira para atrás yo no hay que hacer muy bien Samantha ¿tú nos habías escrito? sí yo la escribí en el Facebook ah perdón la mamá de Samantha lo que pasa es que sí acá tenemos muchas preguntas de los televidentes posiblemente esté la tuya las tenemos para la parte práctica del final para que de una vez entonces la resolvamos y estas que tenemos aquí las vamos a hacer al final para quienes nos escribieron y estén atentos ¿qué le decimos entonces a Diana? bueno muy bien primero hay que entender la etapa de desarrollo en la que está Samantha y como vemos Samantha tiene 15 meses entonces primero lo más seguro es que Samantha esté en su etapa oral y adicional su lenguaje la forma como Samantha tiene para comunicarse aún no se ha terminado de desarrollar lo cual es muy normal o sea es importante que sepas mamá que lo que la forma como Samantha está tratando de comunicarse es normal porque cuando los niños no tienen el vocabulario suficiente para decir lo que sienten usan otro tipo de estrategias que al final les termina funcionando entonces lo primero es entender que Samantha está en una etapa normal y lo que tenemos que hacer nosotros como adultos o en este caso tú como mamá es entender primero este proceso en el que ella está y lo segundo es empezar a darle otras estrategias para que ella aprenda a expresar lo que siente por ejemplo si tú notas que Samantha se puso furiosa o que Samantha está mordiendo a un niño tú le puedes decir te noto inquieta quieres decirme algo es importante que leamos que nosotros le digamos a nuestros hijos con nuestras palabras lo que ellos al final a través de su escaso vocabulario no pueden expresar diciéndole tú lo que tú observas entonces es primero decirle hija te noto de esta manera o te noto un poco ansiosa o dime Samantha sabes que me puedes señalar o me puedes decir lo que quieres de esta manera ayudamos a que la niña vaya aprendiendo poco a poco estrategias para comunicarse ahí no funciona la famosa frase no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti pero ella no sabe todavía porque no se lo han hecho ¿no? y es lo que yo cambiaría la frase hablando de disciplina positiva no tiendas así hazle al otro lo que quieras que te hagan a ti muy bien es importante también ya que mencionas el no los niños a esta edad no entienden el no como nosotros lo entendemos es más si yo en este momento a todos los televidentes les digo no piensen en un gatito con moño rosado les pregunto ¿cuántos de ustedes no pensaron en el gatito? y estoy seguro que todos pensaron en el gatito rosado y eso mismo ocurre con los niños cuando les decimos no hagas tal cosa no muerdas no hagas esto no llores lo que está entendiendo la niña es completamente diferente pero más allá de decírselo tú lo decías ¿morderla? ¿funciona morderla? no pues ajá mira duele ¿te dolió? a mí también me duele ¿no? no no definitivamente no y como les digo lo que está pasando acá es que tenemos una nena que definitivamente lo que necesita son habilidades y necesita poco a poco irlas aprendiendo es importante que teniendo en cuenta que la nena tiene 15 meses hay algo que funciona mucho y es la distracción a esta edad es muy importante uno la supervisión y dos la distracción son niños pequeños que no podemos dejarlos solos eso es fundamental no podemos dejarlos solos son niños que necesitan que esté un adulto permanentemente acompañándolos dos teniendo en cuenta que está en la etapa oral podemos generar también otro tipo de estrategias cosas de que la nena también pueda usar para morder y para para hacer uso también de de ese desarrollo de como quien dice de su parte oral y tres es distraerlos a esta edad los focos de atención son muy cortos entonces si yo veo que la niña la nota un poco molesta la nota un poco inquieta la puedo distraer cambiarle el foco de atención y esto va a evitar que seguramente la niña que estaba ansiosa molesta por algo si yo le cambio el foco de atención vamos a evitar que termine usando o mordiendo a otro niño muy bien hoy hablamos ante todo de disciplina positiva y vamos a hablar a compartir con ustedes la frase de hoy en paso a paso la disciplina la disciplina no es cuestión de darle muchas cosas a los niños para que sean felices entre comillas y no hagan pataletas sino de darnos como personas a ese hijo que tanto amamos esta es la mejor disciplina que podrán aprender ángela marulanda es la frase en paso a paso ya volvemos con ustedes a a a a a a a a a María Ángel, Julieta, Esteban, están hoy en Mamarazzi de paso a paso. Recuerden que nos pueden enviar sus fotografías y sus videos y seguimos hoy hablando de disciplina positiva. Nos vamos de inmediato con una llamada, Moni. Juan Manuel, el papá de... Punto pa' papá. Jerónimo y Manuela. De Jerónimo y Manuela, ¿cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, muy bien, gracias. Cuéntanos. Bueno, mira, es un poquito complicado. Ahorita con Jerónimo estamos en una situación un poco difícil de pronto por la edad. Yo realmente pues soy el padrastro de él. ¿Qué edad tiene? Dime. ¿Qué edad tiene Jerónimo? Jerónimo tiene siete años. Perfecto. Y pues está presentando en el colegio comportamientos un poco agresivos, igual acá en la casa. Acá en la casa, él sabe que sus funciones, pues inicialmente en la mañana es me levanto y organizo mi cuarto y me pongo a hacer tareas. Pero entonces estamos como en esa discusión de por qué no lo haces, qué es lo que pasa, Jerónimo, y terminar llorando. Entonces, pues ha sido un poco complicado y más por lo que te decía ahorita de la relación, que no soy directamente el papá, sino el padrastro. Entonces, pues todavía no es la figura paterna en mí. Muy bien, Juan Manuel, pues muchas gracias. A ver nuestras expertas, ¿cómo le ayudamos? Sí, porque pues no es el único. Bueno. Empezando por ahí, tranquilo, no eres el único. Así es, Juan Manuel, no eres el único. Aquí somos varios y a todos nos ha pasado realmente. Todos nos hemos sentido alguna vez en ese lugar. Pues bueno, Jerónimo, ¿qué pasa con Jerónimo? Tiene siete años y también en esta edad empiezan estos chiquitos como a adquirir una independencia y como a ir formando su propio carácter. Entonces, también el como de pronto el seguir la norma les cuesta un poco, pero entonces cuando son ese tipo de cosas y tenemos una rutina, de pronto la rutina nos puede ayudar un poco y es de pronto hablarla con él y construirla realmente la rutina con él. Bueno, Jerónimo, veo que nos cuesta como un poco en la mañana levantarnos y hacer los quehaceres que te toca. Entonces, ¿cómo podríamos ayudarlos? De nuevo, preguntarles e involucrarlos. Preguntarlo, involucrarlo, porque cuando nosotros involucramos a estos chiquitos realmente en las tareas y en la solución, ellos están más dispuestos a hacerlo porque fueron ellos mismos quienes tomaron la decisión. Lo que hablaba Gisela ahorita, o sea, la importancia de que ellos asuman su decisión, la decisión que tomaron, la consecuencia de la decisión que tomaron. Entonces, el preparar de pronto, el construir con él mismo la rutina, y ahí nos podemos dar cuenta, bueno, ¿qué te gustaría a ti que sucediera en la mañana cuando nos levantamos? ¿Qué te gustaría a ti que tuviera esa mañana? ¿Cómo podríamos hacer esto? Entonces, el ir construyendo con él la rutina nos puede facilitar el que el niño esté más dispuesto a hacer las cosas. ¿A Carol le ha pasado? ¿Salomón está por ahí? Sí, yo creo que hay como dos momentos. Pues, Salomón está un poco más chiquito que Jerónimo, pero yo sí creo que preguntarle cómo te puedo ayudar también me ha parecido como importante, porque muchas veces ellos en la escuela tienen un sistema de autoridad distinto al que tienen en casa, y cuando uno en casa no se pone del lado de ellos, sino del lado como del policía, que haga la tarea, haga la tarea, haga la ya, haga la ya, haga la ya, pues ellos terminan bloqueándose. Yo siempre digo que a mi hijo si uno lo empuja se encuneta, y creo que a todos los niños, a mí también, si me empujan me encuneto, me funciona mucho decirle cómo crees que yo te puedo ayudar, y muchas veces simplemente me dice, sacale punta a mis colores, y yo estoy esperando pues que me diga que le haga la tarea, y pues me siento con él, le saco punta a los colores, vamos haciendo, vamos conversando sobre la tarea y listo, resuelto. Yo también creo que si ellos nos perciben prevenidos o como alertas a la situación, yo creo que los niños son unas esponjas energéticas también, y si nos ven como que la tarea tiene que ser hecha en tres minutos, colapsan. Claro, y yo creo, y hay una cosa importante también, y ustedes confirmarán o no si es así, y es la comunicación que va a haber, qué expectativas tiene uno con respecto a una orden que le da o a un deseo que uno tiene. Muchas veces para uno organizar la habitación es que guarden todo por tallas, por colores, pongan todos los carritos de acuerdo a los modelos de acá, no, para ellos guardar la ropa, puede ser meterla entre el cajón y ya. Entonces muchas veces uno tiene muchas expectativas con lo que quiere que hagan ellos y ellos no las entienden y hay que explicárselas, creo yo. Eso, creo yo. Digo yo, ustedes no las esperan. Pero lo que tú has dicho es cierto, o sea, a veces no nos tomamos el trabajo de cerciorarnos que lo que dijimos es realmente lo que percibió el niño, o sea, cómo percibió él, cómo quiere él, cómo queremos nosotros que él haga realmente la tarea, ¿sí? Entonces cuando nosotros le decimos, o sea, entendimos, o sea, yo le digo la instrucción, mira, necesitamos que arregles el cuarto, ¿cómo vas a arreglar el cuarto? Cuando yo lo escucho a él, entonces yo digo, ah, ok, sí me cogió la idea de lo que yo quiero que él haga, o realmente, o cómo vas a arreglar tu cuarto. Él me va a decir, ah, no, mira, entonces arreglar el cuarto es esto, porque lo que tú dices es cierto. Nosotros queremos que arreglar el cuarto meta los muñecos de peluche en la caja roja, los cubos en la caja verde, pero para él arreglar el cuarto es meterlo todo junto. Entonces es cerciorarnos realmente que él nos haya percibido. A propósito de este ejemplo y de esta explicación, mira este video. Gracias. 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 Sofía. La estrategia que la vi en un programa también que me ha funcionado las cosas por las cosas. Muchas gracias. Gracias. La famosa sillita de pensar si el tiempo fuera. Esta pregunta está buena porque Caro hace poquito votó la silla con salud. Vamos a dar la respuesta y ya Caro nos cuenta por qué votaron la silla de pensar. Bien. Es importante también tener presente el desarrollo del cerebro del niño. Cuando estamos hablando de niños menores de dos años, los niños menores de dos años y de hecho hasta los tres años, toda esta parte de poder pensar y poder medir las consecuencias de sus acciones, tener la capacidad de ser flexible, la capacidad de enfocarse en soluciones, no está desarrollada. No está desarrollada y de hecho toda esta parte de la corteza prefrontal que a través de un modelo que explicamos, a través de la corteza prefrontal se termina desarrollar aproximadamente a los 25 años se termina de madurar. Ahora, no se termina de madurar de la noche a la mañana, para eso necesita de familias, de adultos que ayuden a los niños a desarrollar esta corteza prefrontal. Pero volviendo a la edad de los dos años, a la edad donde nos pregunta esta mamá, la silla de pensar realmente a los dos años no es una buena estrategia y de hecho la silla del pensamiento o el tiempo fuera positivo, el sofá, la silla, donde sea, el rincón, no es una buena estrategia y depende mucho la forma como se use y a la edad en que se utilice. Entonces, si la niña está haciendo algo inadecuado, tenemos que revisar más bien qué será lo que le hace falta, qué será lo que necesita para lograr salir adelante de aquella situación o para que definitivamente logre hacer mamá lo que tú necesitas. Si tú dices, pero si yo le digo que recoja los juguetes y no los recoge, entonces vamos a ver cómo la involucramos en el proceso para que logre lo que se necesita. Entonces, definitivamente la silla del pensamiento no es una muy buena estrategia a esta edad y cuando los niños son grandes, en la medida en que el niño ha participado en la creación de ese espacio, que es un espacio, ojo, no es un espacio donde yo mando al niño de manera agresiva, es un espacio donde el niño está consciente, donde el niño sabe, porque participó de ese proceso o de la creación de ese espacio, donde el niño sabe que es un espacio para que él pueda conectarse con ese ser racional, porque cuando estamos molestos, cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, definitivamente en ese momento no escuchamos a nadie, no escuchamos ni entendemos nada de lo que la otra persona nos puede decir. Entonces, por esa misma razón decimos que es importante que los niños tengan un espacio para conectarse, para conectarse con ellos, es decir, puede estar aquí sentado y yo dejarlo tranquilo y esperar a que el niño se calme. Una vez que el niño se calme, entonces ahí sí yo puedo hacer una corrección mucho más efectiva, porque el niño va a estar listo y dispuesto a escucharnos. O sea, está bien la primera parte que planteo, yo espero a que ella se calme y luego hablamos de la solución. Lo que no está bien es, digamos, satanizar algún lugar para eso, por decirlo de alguna manera. Así es, de acuerdo. ¿Y a qué edad funciona? ¿Pero a qué edad funcionaría en todo lo de la silla? Es muy importante, y más que una silla, es un espacio, y es un espacio que se crea con el niño, y es para qué funcione, el niño tiene que haber sido partícipe del proceso. Por lo tanto, ser consciente de para qué estamos usando este espacio, y donde él mismo lo crea con la mamá, con el papá. Eso es muy importante, no es soy yo de adulto que te digo dónde te tienes que hacer cuando tú estés molesto. Nosotros juntos, porque tú me importas, porque lo que estamos buscando es que tú logres conectarte con tu parte racional para que después podamos resolver las cosas. Muy bien. ¿Qué pasó con la silla de la reflexión en mi casa? Yo iba muy bien en la teoría, pues Gigi, tu mejor alumna. A los tres años yo dije, ya la voy a implementar, ya Salomón está grande, listo, le expliqué, la fuimos a comprar juntos, la silla. Él escogió el color todo, la pusimos en un rincón de la casa donde no hay nada más, o sea, una esquina blanca y la silla ahí puesta, ¿cierto? Y eso se volvió el castigo y la amenaza. Y eso claro que funciona, que es lo que yo digo a los papás. Obvio, obvio que las pelas funcionan porque los niños te cogen nieve y no van a volver a hacer esa conducta. Pero entonces claro que me funcionaba la silla porque yo decía, Salomón, cuento hasta tres o para la silla. Entonces no había ninguna salida, entonces él operaba automáticamente huyendo de su silla. Pero bueno, y Carolina fue a Bogotá, viajó, se certificó y cuando llegué, llegué con un sentimiento de culpa en el corazón y me senté con él y le dije, hijo, nos hemos equivocado en esta estrategia. Salomón ya tenía cinco años, o sea, la usé dos años. No era pues una cosa que todos los días Salomón iba a la silla, iba eventualmente, pero ahí estaba y era mi herramienta de salvación, mi haz bajo la manga de alguna manera. Me senté con él, le pedí disculpas, le dije que nos habíamos equivocado, que diseñáramos un espacio, que nos pensáramos un espacio donde cuando él estuviera bravo conmigo y no pudiera comunicarse conmigo, pues se calmara. Él al principio dijo, pues mi cama, y yo decía, no, pues que no asocie la cama a estar bravo con la mamá toda la vida. Y nos pensamos como un espacio en la casa donde pusimos papel kraft en el piso y muchas crayolas y marcadores, y él va a rayar cada que está bravo. Y ya yo no le tengo que decir nada, él solo. Una vez hablamos de eso, pero sí fue muy importante botar la silla de la reflexión. Salomón esperó el carro de la basura, él bajó su silla. Yo le decía, hijo, se la tenemos que entregar al reciclador. No, él la quería haber montado en el camión. No fue con el reciclador. Ojalá triturada. En efecto, la montamos y yo creo que fue un símbolo súper importante incluso para nosotros como familia, porque en parte también soltamos la culpa. Mi esposo y yo pudimos decir, bueno, lo hicimos, creímos que era lo mejor que pudimos hacer en estos dos años, y está bien, no creo que hayamos traumatizado a ningún personaje en la familia. Ahí está Salomón botando la silla. Ahí está Salomón echándola a la basura. La votamos y fue muy significativo y hemos logrado cosas muy importantes. Y cuando Lorenzo, mi hijo menor, tiene alguna conducta no apropiada o inadecuada para lo que estamos esperando en la familia, Salomón hay veces intenta amenazar, mamá, deberíamos comprar una silla. Y yo vuelvo y le pregunto, hijo, ¿te parece? Y me dice, mentiras, no, Lorenzo no necesita silla, yo le puedo prestar mis marcadores. Y se lo lleva para el rincón de los marcadores y allá lo pone a rayar y le dice, hasta que no te calmes no hablas con la mamá. Y es Lorenzo, genial. Muy bien. Hay pregunta en redes, una muy buena, otra que llegó por aquí, estaba desde hace días, debe estar ahí en la tómbola, así que vamos con esta. Dice, buenas tardes, la pone Diana Manrique, excelente programa. Quisiera saber cómo invitar a mi esposo a acogerse a la disciplina positiva. Cómo le cambio el chip de así me educaron a mí, soy una buena persona, refiriéndose a los castigos y esas cosas, muchas gracias. Lo mismo del pao, pao, ¿a usted no le dieron pelita? Excelente. ¿A usted no le dieron pelita? A mí sí me dieron pelita, una pelita. Porque alguna pregunta es, la disciplina positiva no acaba con la figura de autoridad paterna. Jamás. Nos vamos a la pausa, nos regreso a la respuesta. Esto es, las grandes citas pequeñitas, hoy en Paso a Paso. Alejandro tira el balón y dice... ¡Ay, casi le doyé la lámpara! Mmm, ¿sabes qué pasa donde le des? Claro tío, sí, la lámpara con el balón y me lo tira. Mmm, cómo no. Lámpara, 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 lámpara. Ya volvemos. No saludo. Ya venga, vamos. ¡Gracias!